¿Cómo calificarías los calzados que tienes tú? De sobrada calidad, diría yo. Casi todo es Made in Spain. He incorporado alguna marca italiana y alguna portuguesa, pero básicamente la idea de producto es español. Son empresas españolas. Además podemos presumir en España de tener un calzado excelente junto con el italiano. Hay diseños que son francamente espectaculares e igual no se les da el debido respeto que tienen. Bien. ¿Estar desde marzo de este año? El día 4 de marzo abrí las puertas. Bueno, y Nuria, ¿por qué se te ocurrió abrir una tienda de calzado? ¿Ya tienes alguna experiencia? Bueno, sí. Yo trabajaba anteriormente para otras personas. Llevo 15 años dedicada en el mundo del calzado. Y debido a la crisis, lo que todos ya conocemos, me vi en el paro y dije es el momento. Creo que hay que innovar, que hay que apostar por salir adelante por uno mismo. Y ya que estoy. Eso es. Además el lugar es un sitio extraordinario. Pasa muchísima gente. Sí, hombre. Es un local que está muy céntrico. Además casualmente es el local donde yo anteriormente había trabajado. Y pues la gente al fin y al cabo te conoce. No te identifica con el mismo producto porque el producto es diferente. Pero creo que era un punto a mi favor el ubicarme en el mismo lugar. La gente le da mucha importancia al calzado, a la ropa, pero sobre todo al calzado es que es muy importante. Un buen calzado combina con cualquier tipo de ropa, pero es que también es bueno para la salud corporal. Eso es. Nuriez está basado principalmente en la comodidad, en poder llevar un zapato de este de que sales de casa para ir a trabajar y poder llevarlo tranquilamente a las 11, las 12 de la noche después de trabajar, si te apetece ir a tomar algo, tienes algún evento, hay que tus pies no sofrán. Eso es. Pues ya podemos invitar a todos los que escuchen y vean este vídeo que vayan a tu tienda en la Avenida Zaragoza, que les vas a tratar de maravilla y les vas a vestir los pies de la mejor manera. Eso espero. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias. Esto es una pequeñísima parte de lo que podéis encontrar. Encantados, Nuriez. Ahí le damos un fuerte aplauso a Nuria, que ha preparado con todo su cariño esta colección. La podéis encontrar en la Avenida Zaragoza, marcando tendencia aquí en Puyela.